Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Iván Centeno Padilla. Los espero hoy a las 6.30 de la tarde. Tendremos detalles de esa gran final electrizante entre Boer y la Costa Caribe. Un cuadrangular de Javier Robles el sábado le dio la victoria al Boer, pero la Costa Ripostoi ganó este domingo 7 a 6 en el Estadio Nacional aquí en Managua. Lo tendremos todo el reporte a las 6.30 de la tarde. Hablaremos también de las semifinales del basquetbol de la Asociación de Clubes de Baloncesto y Ángel Di María ya oficialmente se despidió del equipo del Real Madrid. Todo esto y mucho más lo tendremos hoy, ya sabe, a la misma hora.